Somos Canal B, a lo tiro al blanco y hablando claro y sin tapujos, para verdades y razones el tiempo. Anoche, ustedes fueron fieles receptores de lo que expresé de una manera respetuosa, clara y contundente sobre las posibilidades que no fuera inhabilitado o destituido el actual alcalde de los peregrinos, Carlos Alberto Maya López. Se los dije que en lo que menos que canta un gallo, se iba a tomar la decisión. Ya el alcalde, Carlos Maya, publicó en sus redes que quedaba absuelto para bien de la ciudad. Era la mejor noticia, para bien de la ciudad. Señores, Consejo de Estado dice, Carlos Maya irá hasta el 31 de diciembre del año 2023. Seguirá siendo el alcalde de los peregrinos, tal cual como se los dije anoche en el video que realicé y lo envié por mi fanpage, por mi twitter, por mi instagram, por los grupos y por mi base de datos. Porque aquí nos acercamos a la verdad, porque aquí no decimos mentiras, porque aquí no somos mediatistas ni inmediatistas. No, fui prudente y dije porque no estaba notificado y yo no puedo decir ratificado, pero lo dije muy claro. Y hoy se da la noticia entonces, Carlos Alberto Maya continúa. Dice, Luis Fernando Sánchez, felicitaciones al alcalde Carlos Maya, esperamos que siga trabajando por la comunidad y en estos tiempos de pandemia le pedimos trabajar de la mano del señor gobernador en medidas que no afecten. Él dice, aquí dice Luis Fernando Sánchez, insistiendo que el pico y suerte tiene al borde de la quiebra los centros comerciales. Entonces, la noticia es, Carlos Alberto Maya López seguirá siendo el alcalde de los peregrinos, tal cual como lo ratifiqué la noche anterior, o como lo dije y hoy lo ratifico mejor. El Consejo de Estado, con sus miembros, con sus magistrados, analizando los documentos enviados de la defensa del actual alcalde de los peregrinos, Carlos Maya, dijo, no ratificamos la decisión del Consejo Administrativo de Risaralda, del contencioso administrativo de Risaralda. Esta vez no, esta vez pierde el departamento, el contencioso administrativo de Risaralda con la intención de solicitar destitución del actual alcalde Carlos Maya. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué fenómeno político sigue para el departamento de Risaralda? ¿Qué es lo que sigue para el departamento de Risaralda? ¿Qué es lo que continúa para Risaralda? Y es que en todo el país el fenómeno político no va a parar. Viene Senado y Cámara y viene Presidencia de la República y en el 2022 empiezan las elecciones. Para el 2023 cada uno ratificarse en lo suyo, asamblea, consejo, gobernaciones y una nueva alcaldía. Esta vez el antagonista Mauricio Salazar Peláez y toda su gente deberá salir a reconocer y decirle al pueblo peregrano que como coadministrador seguirá haciendo la labor como concejal, ya ni como intención, nada. A ser objetivo y a centrarse y a concentrarse en la candidatura de María Irma Noreña a la Cámara de Representantes por el Partido de la U. Que si es bueno o no es bueno, no sé hasta qué punto. Porque él mismo, Mauricio Salazar Peláez, que en su momento fue buen congresista, renunció un año antes diciendo que el Congreso de la República, palabras más, palabras menos, era un mierdero. Pero raro y extraño que cuatro años después salga su esposa a decir estas son las banderas para ser candidata a la Cámara. No sé si saldrán a cobrarle esa intención. Amanecerá y veremos. En la política y en estos momentos de tanta necesidad, todo cobra y todo vale. Empresas políticas que se dedican a comprar votos en el país, eso lo sabemos todos. X, Y, A, B, C. Y así ganan candidaturas, así ganan gobernaciones, así han ganado Senados, así han ganado alcaldías, así han ganado hasta presidencias. Entonces, el perdedor Mauricio Salazar tendrá que enrutarse hacia la campaña de su esposa, María Irma Noreña, que está respaldando a Dilian Francisco Toro como precandidata presidencial por el partido de la U. Carlos Alberto Maya no podrá salir a decir hoy mi candidato es al Senado porque obvio los alcaldes y los gobernadores no pueden hacer política, pero sabemos en el fondo que sí lo hacen y sabemos en el fondo que el corazón, por agradecimiento y por todo, el candidato al Senado del Partido Liberal en Rizaralda va a ser Juan Pablo Gallo Maya Maya, es alcalde del municipio de Pereira, que por ende y por consiguiente, en su momento también saldrá absuelto de todo tipo de investigación de Procuraduría y de todo tipo de sanción para encaminar y enrutar su campaña al Senado de la República. El cambio gana hoy, hoy gana Luis David Duque, hoy gana Jaime Esteban Duque, hoy gana el Partido Liberal la presencia del alcalde Carlos Alberto Maya López. Independientemente de las decisiones de pandemia, ya todo está claro, tal cual como lo dijimos anoche, no salgo a cobrar porque para mí la única primicia grande sería que el Pereira sea campeón del fútbol profesional colombiano, no sé si será una noticia grande, grande, pero creo que nos vamos a demorar mucho rato, aunque el gobernador fue muy claro y enfático y ayer salió en tiro al blanco solicitándole al ministro Ernesto Lucena, métale el diente al tema porque vamos a liquidar al Deportivo Pereira, y vamos a acabar con la alcahuetería de Candamil y a acabar con la alcahuetería de esa jueza que se llama no sé cómo, pero no sé cuál es el interés, no puedo decir más nada porque termino aguardado como muchos, o sancionado como hartos. Entonces, la jueza tendrá que definir en plazos muy perentorios la situación del Deportivo Pereira para la subasta del equipo matecaña. Liquidar al Deportivo Pereira es la mejor noticia, más no primicia, para empezar ese sueño, esa ilusión de tener un equipo de turme que, un equipo de primera línea, un equipo de primera categoría, que esté pensando en ser campeón y no pensando en que este año no vamos a descender. Porque mire ya cómo tengo el dedo de decir, este año sí, este año sí, este año sí, y seguimos en las mismas, por tener unos administrativos funestos y nefastos que pasan la plata de la mano derecha, del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo y todo mundo en silencio. Así de sencillo y así de claro. Dice, las políticas, los políticos están muy caídos con el pueblo. Sí, pero la gente sale a votar por los políticos que tienen caído el pueblo. ¿O no? Así de sencillo y así de claro. Me voy con la noticia entonces. Carlos Alberto Maya continúa. El camino. Gracias.